La etapa en la que estamos es una etapa muy compleja, es un momento en el que el país puede decidir si quiere enrumbarse y hacer un nuevo salto en su modelo de desarrollo. Vinculado a esa economía del futuro, que es una economía que se entiende circular, que se entiende que no destruye la naturaleza y dejamos esa economía vieja que es basada en la extracción de petróleo, en la extracción de gas natural. La recuperación sostenible nos permitiría acelerar el proceso de generación de empleos en distintas maneras. Empleos verdes, azules y naranjas son los empleos del futuro y esos empleos de esa economía del futuro se basa en entender que podemos producir sin hacerle daño a la naturaleza, donde la innovación, el conocimiento, ese talento humano se une con la biodiversidad y generan actividades también dedicadas por ejemplo a entender mejor cuál es la información genética de cada una de las especies y en biodiversidad y generan soluciones de medicinas y generan soluciones en el diseño que hacemos de los edificios. Esto que parece como ciencia del futuro son cosas que están sucediendo hoy y eso es en lo que estamos como país. cuáles son esas inversiones críticas que nos van a generar más empleo, que nos van a mejorar la calidad de vida al reducir la contaminación de la calidad del aire, que nos van a evitar la deforestación y la destrucción de ese patrimonio natural, de esa biodiversidad en territorio y en el mar. Y lo podemos hacer porque la tecnología está ahí, porque el conocimiento está ahí, porque la ciencia nos indica que ese es el camino, y generar y entregar un país mejor al que tenemos. La recuperación sostenible es posible. La recuperación sostenible es posible. Gracias.